El sol de México Por segunda vez en menos de una semana, Andrés Manuel López Obrador visitó las instalaciones de televisión azteca ANLOVA por un acuerdo para atraer inversiones de EU y Canadá. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, aseguró que firmará un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que empresas de esos países inviertan y contribuyan a incrementar la tasa de crecimiento más allá del 4%. Estamos planteando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Estamos hablando de un acuerdo de inversión, algo que incluso vaya más allá del Tratado de Libre Comercio, dijo el fundador de Morena, cuando un inversionista le cuestionó la existencia de una brecha ideológica entre el sector privado y un grupo de sus seguidores. Continúa leyendo aquí, vamos a unirnos con gobierno de AMLO, Salinas Pliego, Enrique Hernández, El Sol de México por su parte, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aseguró que apoyarán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para construir un mejor país, especialmente en la población juvenil. Señor presidente, con mucho gusto nos vamos a unirnos con la iniciativa de construir un mejor país, esto fue lo que le dijo, nunca sufrí guerra sucia por parte de Televisión Azteca, AMLO por segunda vez en menos de una semana. Andrés Manuel López Obrador visitó las instalaciones de Televisión Azteca. Aseguró que asistió por convicción al festejo de los 25 años de Televisión Azteca porque nunca lanzó una guerra sucia cuando contendió las tres veces por la presidencia de la República. Nunca he padecido de una campaña sucia o de guerra sucia por parte de este medio aquí más detalles de su visita a la televisora, con caricaturas AMLO promueve el Tren Maya con un video de dibujos animados donde aparece el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, unos menores oriundos del sureste mexicano, una niña chiapaneca y un niño norteño. El equipo de transición promueve la construcción del Tren Maya, al realizar un recorrido caricaturizado que tendrá ese ferrocarril por la selva y zonas arqueológicas de la península de Yucatán. El video, que ya circula por las redes sociales, y que se puede ver YouTube, titulado El Tren Maya multiplicará el turismo y el desarrollo de México, tiene una duración de las 3 y 13 minutos, y en él se ve a López Obrador y a sus colaboradores abordar este transporte. San Lázaro cerrará dos días antes de la toma de protestas de AMLO con motivo de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional, el próximo sábado 1 de diciembre. La Cámara de Diputados no tendrá actividades los días jueves 29 y viernes 30 de noviembre, a fin de concluir los preparativos del evento, dijo el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo. Previo al inicio de la sesión de este jueves, el coordinador de los legisladores López Obradoristas, indicó que, para concluir con los trabajos de la ceremonia de toma de protesta del político, tabasqueño como nuevo presidente de México, se giró la instrucción a los trabajadores de la Cámara Baja que no acudan a San Lázaro los dos días previos a la ceremonia. AMLO hará consultas sobre Guardia Nacional el 21 de marzo y presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que el 21 de marzo realizará consultas sobre la Guardia Nacional, el juicio a expresidentes por posibles actos de corrupción, y si debe tener un consejo asesor empresarial. Esta información la dio a conocer en entrevista con Azucena Oresti para Milenio, AMLO sostuvo que la gente debe decidir sobre el futuro de la Guardia Nacional. Explicó que esta consulta será en el contexto de la reforma del artículo 35 constitucional para que sea organizada por el Instituto Nacional Electoral, INE, para que sea formal. Sin embargo, descartó que sea falsa la anterior sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim. AMLO podría recibir banda presidencial con orden original de colores. Andrés Manuel López Obrador recibirá la banda presidencial en su orden original de colores, verde, blanco y rojo, antes de que el expresidente Felipe Calderón alterara la imagen de la bandera de México en el 2010. La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor, 5 abstenciones y en contra, modificar el artículo 34 de la Ley del Escudo, la bandera y el himno nacional, por la que el ávaro patrio regresa a su estado original. Continúa leyendo aquí. AMLO se reúne con consejeros de Grupo Salinas Enrique Hernández, El Sol de México Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, se reúne con más de 270 consejeros consultivos de Grupo Salinas, y jóvenes quibernus para delinear una agenda económica, social y medio ambiente de México. También acude el director de Televisión Azteca al encuentro del ex jefe de la Ciudad de México. También acuden Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, así como Ninfa Salinas Sada, presidenta de los consejos consultivos, Benjamín Salinas Sada, director de Televisión Azteca y Luisa María Alcalde, futura secretaria del Trabajo y Previsión Social. En 2016 nacen los consejos consultivos de Grupo Salinas como un esfuerzo de participación e integración con los más importantes líderes empresariales en el país para impulsar la agenda común que permita crear valor económico, social y ambiental. Más noticias. Más noticias.